Hola Reniel, aló Ay Dios santo, que Dios nos ayude, hay que buscar los métodos que sean necesarios para evitar tantas cosas como esta Otra noticia un poquito preocupante es que en una discoteca interpretan el himno nacional Estos no son cosas tampoco buenas En las redes sociales circula el video de un momento inusual Donde en una discoteca durante una fiesta se colocó el himno nacional dominicano Se desconoce donde está ubicada esta discoteca ni la fecha del momento No es la primera vez que ocurre esta situación Ya que en junio de 2016 se reportó un incidente similar La discoteca con su accionar podría haber violado la ley de símbolos patrios del país La cual fue promulgada en el año 2006 Que en su artículo 14 establece que en el toque o canto del himno nacional Se realizará al inicio y conclusión de todo acto ceremonial de la nación Y en cualquier otro acto que las autoridades correspondientes estimen Sea apropiado por su solemnidad En tanto que en su artículo 15 especifica que el himno nacional Podrá ser cantado en actividades escolares o patrióticas Y que donde se haga será en toda solemnidad y el debido respeto Entonces Yo mirad con la velita Con la velita Tiene que armar un cuerpo élite Con todos los departamentos de la policía Y ir a buscar el DJ Que vean un aparataje Como andaban atrás de César Abusador Ahí mismo tranquilo una noche cualquiera Y armen y cierren todas las puertas Así como está la gente con el Cherry Tienen bomba lagrimógena Y de toparía a buscar el DJ Permiso, cúsenlo Los suá Y los ¿Cómo es lo que la tapada de Constanza? Eso, los cacos negros Los topos Y trancar a ese hombre Y el que lo vaya a defender Trancarlo también Eso es sinvergüenza Lo que yo digo es que me gustaría conocer más sobre esta información Y ver las dos caras de la moneda Entender el contexto Aunque en una discoteca, caramba Eso suena demasiado feo Que un himno nacional allí se cante Me gustaría investigar más acerca de la noticia Los dominicanos ausentes Que querían sentirse patrióticos Y escuchar el himno en la discoteca Con 30 días en el palacio Hay muchísimos ladrones de cuello y corbata Que oyen el himno Y eso también debería estar preso No, no, pero no está bien Eso no se puede aplaudir Un himno porque hay una ley también Entonces la ley damos para la juca Sí Y hay una que se sepa Hay una que cosa y no oiga la vida En el video se rompió la ley por el himno Porque no es solemne Y segundo Y nadie dice nada por la juca Y nadie dice nada Entonces no Cuando se puede El himno nacional Eso se respeta Y yo estuve leyendo En la página El portal Educando Que es de educación Eso no ayudaría, Néstor A lo mejor que la gente se lo aprenda Es una discoteca No es lo que va a ayudar Una gente con alcohol No hay gente con la pampara prendida No hay gente con la pampara prendida La verdad es que soy DJ que tiene que estar preso No hay preso Se estima que cuando Trujillo fue que se impuso De una manera prácticamente El hecho de que las personas Respetaran el himno Y tuvieran que detenerse Y alguna persona se pone su mano derecha en el pecho Pero Por lo menos Cuando Trujillo Se estima que fue de ahí que viene ese respeto De que la persona no puede caminar Cuando se esté Entonando O escuchando el himno Y ahí ya Había tabelita Eso se perdió Que la gente no pueda caminar Ahí daba un salto Como una quimera No, donde En Senoví donde yo trabajo Yo he cruzado Oye, en Senoví donde yo trabajo Las personas que van a motores En camionetas Y lo que sea Se detienen cuando ven Ah, pero es que en los campos La gente es más noble Es más humilde Aquí la gente El himno se canta dos veces al día En los bomberos Y Nadie lo respeta La gente cruza normalito Yo me quito la hora En Senoví todo el mundo se detiene No, 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 no No, no, no No, no, no